Bueno, acabamos de instalarnos acá en el Decameron Aquarium, un hotel bonito y topamos con suerte porque la habitación nos quedó con un balcón al mar, con vista al mar Giovanna Llagarropalco, una excelente vista al mar de los Siete Colores, acá en San Andrés, Colombia. La habitación es una habitación pequeña, pero bonita. Con su camita matrimonial, su teléfono, su escritorio, su espejo, su mueble para poner ropa, por ahí hay unos vasos y una botella con agua, acá no hay nada, acá tampoco, aquí menos, por acá, otro ropero para poner, vaya la redundancia, ropa, por acá hay un, no sé qué será esto, una caja fuerte o no sé, y el baño, ya no sé cómo se abre, bueno, si tuviera una emergencia, me hago. ¿Qué hicieron? Yo estaba entrando al baño, bueno, aquí hay pantalla y del otro lado no hay pantalla, pero esta es la habitación de nuestros vecinos, oh por Dios. Entonces, acá... Ven, hay que tener cuidado. Ah, bueno, este sí es el baño, este sí es el baño, ven. Ay, acabo de vacilar bastante con esta situación que nos acaba de pasar, porque, porque según yo estaba entrando al baño, yo estaba entrando al baño y lo que estaba haciendo era cruzando otra habitación, vale más que los vecinos, son los amigos de nosotros que vienen desde Costa Costa Rica, con nosotros. Bueno, y así los dejamos desde el hotel de Camerón Aquarium, en la isla de San Andrés, precioso lugar. Gracias.